Último minuto. Nayib Bukele llega a celebrar el gane de la presidencia junto al pueblo salvadoreño. El pueblo salvadoreño habló. ¿Y qué dijo este día? El pueblo salvadoreño dijo, queremos continuar el camino que llevamos. Y no solo habló fuerte y claro, sino que habló de la manera más contundente en toda la historia de la democracia en el mundo entero. Si eso no los convence, señores periodistas, si eso no los convence, señores de las ONG, señores de los organismos internacionales, de la ONU, de la OEA. Si eso no los convence, nada los va a convencer. ¡Juguele! 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 Gracias. Este día, este día, el Salvador ha roto todos los récords. Este día, el Salvador ha roto todos los récords de todas las democracias en toda la historia del mundo. ¡Juguele! 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 ¡Juguele Nunca un proyecto había ganado con la cantidad de votos que hemos ganado este día. Es literalmente el porcentaje más alto de toda la historia. Es la diferencia entre el primero y el segundo lugar más alta en toda la historia. Y no solo hemos ganado la presidencia de la república por segunda vez con más del 85% de los votos. Si no, que hemos ganado la asamblea legislativa con 58 de 60 diputados. ¡Claro lo que se pudo! ¡Claro lo que se pudo! 58 de 60, como mínimo, es posible que sea más. Sería la primera vez que en un país existe un partido único en un sistema plenamente democrático. Toda la oposición, junta, quedó pulverizada. El Salvador, este día, ha vuelto a ser historia. En el 2019, vencimos el bipartidismo que nos tenía sometidos y pasamos la página. Le pusimos fin a la posguerra. Pero no teníamos gobernabilidad. Recuerdan cómo peleamos con la asamblea en ese tiempo. No dejaban que hiciéramos nada bueno para el pueblo. En el 2021, ustedes nos dieron no una mayoría simple que decían que era imposible lograr, sino la mayoría calificada en la asamblea legislativa. Con la que pudimos... Con la que pudimos... Con la que pudimos el pueblo salvadoreño con sus representantes sacar a la sala de a lo constitucional anterior. Sacar al fiscal general anterior. Aprobar lo que necesitábamos para el Plan Control Territorial. Y en marzo del 2022, aprobar el régimen de excepción. Dicen los que... Algunos que no viven en nuestro país, que no conocen El Salvador, que nunca han pasado aquí, ni siquiera en una escala en el aeropuerto. Dicen ellos que los salvadoreños viven oprimidos. Que los salvadoreños no quieren el régimen de excepción. Que los salvadoreños viven con miedo del gobierno. Y yo les digo a los periodistas que nos acompañan esta noche, en total libertad, en total seguridad, aquí en el país más seguro de todo el hemisferio occidental. No me crean a mí. Yo solo soy un político. Solo soy un funcionario. Créanle al pueblo salvadoreño. Que se los está diciendo. Se los está diciendo aquí en esta plaza. Se los dijo en todas las encuestas de opinión nacionales e internacionales, e incluso de la oposición. Y por si no lo creían, se los digo hoy, en las elecciones. El pueblo salvadoreño habló. Y no solo habló fuerte y claro, sino que habló de la manera más contundente en toda la historia de la democracia en el mundo entero. Si eso no los convence, señores periodistas, si eso no los convence, señores de las ONG, señores de los organismos internacionales, de la ONU, de la OEA, si eso no los convence, nada los va a convencer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!